Sí, porque el gobernador del Zulia, hace poco, yo lo estaba mirando, con mucha atención, con este tema que aquí lo han manipulado a decir basta, del mecanismo de control llamado el chip. Lanzaron una brutal campaña encabezada por el gobernador, llamando al pueblo zuliano a desconocer al gobierno nacional, llamando prácticamente a la violación de las leyes, llamando prácticamente casi que a una insurrección. Violando la ley, violando la ley, y cosa más extraña, ¿no? Defendiendo además a las mafias que hacen el contrabando o que han convertido esta región en un verdadero desaguadero a través del contrabando brutal de gasolina hacia Colombia. El gobernador defendiendo a los contrabandistas, defendiendo a las bandas criminales. Bueno, gobernador, si usted sigue así, cuidado, cuidado, va a tener que seguir el camino que siguió el anterior gobernador. Por meterse a delincuente cuando un gobernador, independientemente del partido al cual pertenezca, está obligado por la constitución a cumplir y a hacer cumplir la constitución y las leyes de la república. Ahora, esto es sólo un consejo que yo le doy al gobernador. De todos modos, voy a estar muy pendiente de su actitud, porque es además una demostración de alta irresponsabilidad aprovecharse de una medida tomada por el gobierno nacional, aprobada por mí. Yo soy el responsable de eso. Y no sólo en el Zulia, ya hace tiempo está instalada en el Táchira para proteger en primer lugar al pueblo del Táchira y en este caso al pueblo Zuliano de las mafias del contrabando y la delincuencia. Ese es el único objetivo de esa medida que se va a continuar aplicando, por supuesto. Ahora, medios de comunicación de la burguesía local, de la burguesía nacional, trataron de confundir y yo creo que lograron confundir alguna parte del pueblo Zuliano. Por ahí leí y vi también algunas declaraciones de algunos voceros de la burguesía local a través de los medios de comunicación. El mismo gobernador como que lo dijo. Unas expresiones que son en verdad un atentado contra la inteligencia del pueblo porque decir lo que ellos han dicho que colocar el llamado chip en los vehículos para evitar el contrabando de gasolina es tratar a todo el pueblo Zuliano como contrabandista porque eso lo han repetido y lo han repetido y lo han repetido. Eso sería lo mismo que decir que si en un barrio o en una ciudad se desata una banda de delincuentes y viene la policía y viene la guardia a patrullar por las calles y a pedir identificación a los transeúntes alguien vaya a decir que nos están tratando a todos y va a que se cae por su propio peso. No es que estemos tratando al pueblo de Maracaibo como delincuente es que estamos tratando a los delincuentes como delincuentes a los que son delincuentes de verdad y estamos protegiendo al pueblo con esta medida. Yo confío en el buen entendimiento en el buen juicio y en la inteligencia del pueblo maravino y del pueblo Zuliano. Vamos a ver aquí sinceramente levanten la mano los que no están de acuerdo con el chip los que no están de acuerdo y no soy capaz de que venga aquí alguien a decir por qué porque a mí me gusta debatir debatir ¿tú no estás de acuerdo con el chip? ¿sí? ¿no estás de acuerdo? ah, no levanten la mano los que no están de acuerdo con el chip ¿tú no estás de acuerdo? ajá ven acá para que me digas por qué venga, venga si no estás de acuerdo venga a ver ¿sí? ajá ahí viene, ahí viene déjala que venga ¿ella es? ¿sí? ah, sí está de acuerdo ah, entonces no la empujen levanten la mano los que están de acuerdo con el chip queridos compañeros si es que es una medida de protección para ustedes mismos porque la gasolina de ustedes se la llevan para Colombia de contrabando los bachaqueros ¿no es que llaman? los bachacos miren, el otro día agarramos a una persona que en un día llenó el tanque del vehículo más de 20 veces más de 20 veces en un día eso significa que está robando a 20 compañeros a 20 maravinos o maravinas y están saqueando a Venezuela por esa vía lo mismo pasa o pasaba en el Táchira ha bajado considerablemente en Apure en Amazonas en toda la línea fronteriza se va la gasolina para los países vecinos incluso para Brasil no solo es para Colombia hasta para el Caribe miren, la otra vez agarramos la marina de guerra capturó un barco supuestamente de pescadores que iba full de gasolina y la venden en alta mar ¿no ve que la gasolina nuestra es la más barata del mundo? ¿recuerdan ustedes una de las medidas de Carlos Andrés Pérez cuando aquí mandaba el Fondo Monetario Internacional a través de la burguesía el capitalismo que liberaron los precios de la gasolina los precios de los servicios públicos liberaron los precios de los alimentos liberaron los precios de la medicina liberaron los intereses Teotonio aquí está Teotonio Dios Santo le doy un especial saludo a este ilustre compatriota de la gran patria suramericana brasileño pronto pronto estaremos en Brasilia antier conversé un rato con la compañera Dilma me llamó para invitarme de manera especial a la cumbre de Mercosur una cumbre especial en Brasilia no va a ser en Ríos sino en Brasilia el 31 de julio le dije por supuesto Dilma que yo voy a estar allá Dios mediante estaré en Brasilia el 31 de julio porque ese día va a ocurrir algo verdaderamente histórico Venezuela por fin ingresa como miembro pleno al mercado común del sur el Mercosur ese es nuestro rumbo nuestro rumbo no es el norte nuestro rumbo es el sur como diría Mario Benedetti el sur también existe